Nos encontramos con Ana Martínez que nos va a contar dónde estamos y qué se está realizando hoy. Bueno, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Estamos en el Salón de Las Violetas, del barrio de Las Violetas, y estamos haciendo un operativo de cercanía, de contacto a distintos organismos nacionales y provinciales que vamos a estar atendiendo desde las 10 de la mañana arrancó el operativo, hasta las 13 horas vamos a estar acá. Muy bien, bueno, que van a estar bien realizando, ya se había presentado en otra oportunidad, pero ¿se tienen los mismos o hay algo nuevo? No, son todos los que tienen asiento local, está ANSES, está Defensoría del Pueblo, están las chicas del vacunatorio, está Desarrollo Social, y va a venir en un ratito el Ministerio de Trabajo de Provincia de Buenos Aires también, y IOMA, con Leandro. Muy bien, ¿qué costos tienen los trámites que se están realizando hoy? No, son totalmente gratuitos. Muy bien. Bueno, vos desde tu área, ¿cómo estás llevando este día? Hola, buenos días, estamos bien, estamos realizando la vacunación, tanto para niños, adultos, que iniciar o completar un esquema. También informarles que se está colocando, va, se va a empezar a colocar el primer refuerzo para niños de 3 y 4 años, así que se pueden acercar a registrarlos. Nosotros vamos a utilizar un día donde se va a vacunar a estos niños, que va a ser el primer refuerzo de ellos. Muy bien, ¿qué deben traer los padres para anotarlos? No solamente dejar su número, su nombre completo y un número de contacto, y después nosotros desde el vacunatorio nos vamos a comunicar con ellos para decirles el lugar y el día que se tienen que vacunar. Muy bien, y después personas que ya han iniciado con su esquema de vacunación, ¿qué ellos qué deben de traer para poder aplicarse la dosis? Si tienen el cartoncito, genial, si no acá las chicas en el sistema se fijan y vamos viendo. Siempre tienen que pasar, para los refuerzos, 4 meses, así que si pasaron 4 meses, que se acerquen y nosotros los vacunamos. Muy bien, bueno, vos querés contarnos también de tu área, cómo estás llevando esto. Hola, buenos días. Bueno, nosotros, hoy la idea es acercar, digamos, los programas que son más masivos del Ministerio de Desarrollo, Potenciar Trabajo, Bono Tributo Social, Tarjeta Alimentar, o sea, programas que tienen un gran desarrollo territorial, que sabemos además que en Bragado hay muchos titulares del programa, y bueno, la idea es acercar los programas, tratar de saldar dudas que existan en torno a ellos, y bueno, que puedan tener un lugar donde la gente se pueda acercar para saldar todas estas cuestiones. Muy bien, la gente debe acercarse con papeles específicos para iniciar estos trámites, o pueden venir y ahí ustedes los asesoran y le indican qué deben necesitar. No, no, la idea es que se acerquen, si hay un trámite que ya está iniciado y tienen documentación, que la traigan, y si no, se acercan y les informamos qué es lo que se requiere para cada programa. Muy bien, también es muy importante recalcar que se hagan estos trámites que seguramente benefician mucho, ¿no? Sí, hay programas que obviamente implican un ingreso para las personas. En general hay algunos que se hacen de forma automática, pero puede ocurrir que haya, por cuestiones, por diferentes cuestiones, ese acceso al programa no se haya concretado hasta ahora. Bueno, lo que tratamos de ver es por qué motivo el acceso no se pudo concretar y la forma de resolverlo. Muy bien, bueno, ¿querés contarnos hasta qué día o en qué momento van a poder encontrarlos acá? Este barrio va a ser por hoy, hasta las 13 horas vamos a estar y seguramente en próximas semanas vamos a ir a distintos barrios que lo vamos a anunciar anteriormente para que la gente pueda saber que ese día vamos a estar en el barrio. Muy bien, bueno, ¿querías dar algún agradecimiento? No, y también decirte que el vacunatorio, nosotros estamos hasta las 15 horas, por ahí los organismos están hasta las 13, nosotros hasta las 15, y bueno, agradecer al funcionario nacional Darío Duretti por esto de acercar todos los organismos a los barrios. Muchas gracias. Y déjame a mí, por favor, agradecerle a la comisión también, a Denise Abraco, que nos abrió las puertas del salón, a Liliana Bernas Conin, que fue el nexo para que pudiéramos estar hoy acá. Muchas gracias.